¡Puedo saborear su nombre! ¡Denzae de Lelune! ¡Ha llegado la justicia! ¡La justicia será rápida! ¡Puedo saborear su nombre! ¡La justicia será rápida! ¡Que empiece la cata! ¡Capitán! ¡Yo soy Lelune! ¡Asphalanú! ¡La justicia será rápida! ¡Puedo saborear su miedo! ¡No escaparán! ¡Que empiece la cata! ¡No escaparán! ¡Que empiece la cata! ¡Que empiece la cata! ¡La justicia será rápida! Que empiece la caza ¿Habéis llegado a un vereducto? Yo soy yo Puedo saborear su alma Paz, Falan Capito Que empiece la caza La justicia será rápida Capito La justicia será rápida Soy la mano de hierro de la justicia Capito Puedo saborear su miedo Haz, Falanú Soy la mano de hierro de la justicia Menzai de Lelune El pueblo de nuestros aliados está bajo la caza Yo soy la ley Que empiece la caza La justicia será rápida Puedo saborear su miedo Que empiece la guerra Que empiece la guerra La justicia será rápida Deja que investigue Puedo saborear su miedo Puedo saborear su miedo Puedo saborear su miedo Que empiece la caza Que empiece la caza Que empiece la caza Puedo saborear su miedo ¿Habéis llegado a un veredicto? 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 Que empiece la caza Puedo saborear su miedo Capito Que empiece la caza Yo soy la ley Puedo saborear su miedo Que se haga justicia La justicia será rápida Capito ¿Habéis llegado a un veredicto? No escaparán Yo soy la ley Que empiece la caza Puedo saborear su miedo Capito La justicia será rápida Puedo saborear su miedo Capito Que empiece la caza Soy la mano de hierro De la justicia Asfala no ¿Habéis llegado a un veredicto? Deja que investigue Deja que investigue Menzai dele lune Puedo saborear su miedo Deberíamos movernos en breve Deja que investigue Capito La justicia será rápida La justicia será rápida Puedo saborear su miedo Que empiece la caza La justicia será rápida La justicia será rápida